La mañana de este viernes 1 de julio se cumplió la tercera fecha de la segunda etapa en la segunda categoría de la provincia de Imbogura con el compromiso que debía jugarse entre el Deportivo Tabalo frente al San Antonio. Este último equipo no se presentó pese a que se le esperó los 40 minutos reglamentarios, por lo que el juez de compromiso declaró como ganador al equipo Sarance por 3 goles a 0. Con este resultado se declara campeón al Deportivo Tabalo tras lograr 18 puntos frente a su inmediato perseguidor el Deportivo Ibarra con 9 puntos a la falta de 6 puntos en discuta. El estratego tabaleño lamentó lo sucedido a pesar de lograr el título con este resultado. La idea era jugar, nosotros nos interesaba jugar y de a poco viendo, más que el rendimiento de mi rival, el rendimiento de mi equipo, ustedes vieron que el equipo comenzó desde abajo y ven y subiendo el nivel y cada vez vamos mejorando. Entonces la idea era terminar el torneo con un nivel más alto. Lastimosamente esto hace que las cosas no se salgan como uno quiere. ¿Cómo reprogramar esa parte? Nosotros vamos, el día de hoy terminamos el trabajo, el día del lunes volvemos a trabajar, está previsto para este día miércoles o jueves de la próxima semana hacer un partido amistoso con el equipo, sea aquí o en Quito, donde podamos jugar. Y el día viernes o sábado nuevamente hacer la presentación que tenemos que hacer, presentarnos en Ibarra frente al equipo de Ciudad Ibarra. Si se presentan ellos jugar, si no prácticamente otra vez dejar una fin de semana más sin jugar. Una vez asegurada la clasificación al zonal, se procederá a estudiar a los futuros rivales. Comenzar a viajar e irme a observar los partidos, especialmente de los que considero van a estar fijos con nosotros, que es el Perileo, que prácticamente está clasificado también. Entonces es importante verle jugar, tener ya una idea, Atlético-Tulcán de la misma manera, en Pichincha ir a ver a los dos equipos que están en la parte de arriba, como son el Puerto Quito y el América que están de punteros. Entonces más o menos ya tener ya una idea de conocer unos tres, cuatro equipos y saber en qué posibilidades, qué condiciones tenemos y qué es lo que podríamos nosotros esperar del torneo. Porque no hay que mentirnos, si tenemos un buen plantel y tú miras a los rivales, tú ya tienes sacas de una conclusión, o sí o no. Entonces si es no, tendríamos que buscar cómo mejorar, qué tendríamos que hacer, cómo trabajar para tener ese sí que nos permita acceder a la siguiente fase. Se aspira a incorporar a tres jugadores para complementar la nómina para el resto del certamen. Si tenemos a los dos jugadores, nos vienen el día lunes. Esperemos que venga el otro jugador igual de Guayaquil, tendríamos tres. Son dos delanteros, más un volante por fuera. Y hay la posibilidad que nos llegue un zaguero más. Por la visión de Mauricio, no sabemos qué es lo que va a pasar. Tenemos, tiene tres semanas de movilización. La igual de Suárez, los dos tienen problemas en su rodilla. A los dos les cayeron el día que jugaron a Lugo. Le cayeron en su rodilla encima y tiene una pequeña molestia en su meñisco. Prácticamente está semirroto. Por otra parte, la estratega manifestó que se aprovechará el espacio para mejorar la cancha. No pues, estábamos conversando hace un momento sobre la cuestión de la cancha, cuando las personas están a cargo del estadio. Decía que necesitábamos hacer unas pequeñas adecuaciones. Quedamos en que a partir del día lunes se va a hacer un corte a ras de la hierba, se va a hacer una liberación con tierra negra, arena que tenemos, y un químico más para tratar de recuperarle, porque prácticamente eso no es como se haría en tres semanas. Y creo que en tres semanas sí tendríamos la posibilidad de poder tener una cancha en mejor estado, más baja que nos de mayor velocidad, y aprovechar el ambiente que tenemos. Usted sabe que sea sábado, o sea domingo, aquí corre un viento que es tremendo, además de eso nosotros estamos acostumbrados a jugar así. Y si es sábado en la tarde no solamente es del frío, el viento, sino es un frío también que calcome los huesos. Hoy estamos en la mañana, son las 11, prácticamente las 11 y media, 12 del día, y estamos con frío, es decir, que el equipo que venga acá tendrá que no solo luchar con el equipo nuestro, sino también luchar con el medio ambiente. Y en el zonal se aspira la respuesta de la afición local. Sí, sabemos que hemos cumplido el primer objetivo. Y en un segundo objetivo, que es este zonal, que sabemos que va a ser muy difícil, no va a ser fácil, pero nuestro compromiso es pasarse a zonal, y tratar de llegar hasta la final como el año pasado, y no quedarnos por gol de diferencia, sino más bien hoy, ascender a la Serie B. Yo pienso que Otavalo, el fútbol de la provincia se lo merece, porque es un equipo que viene gustando hace muchos años esta posibilidad. Y pienso que hoy debe ser la vencida, hoy tenemos que luchar contra viento y marea, hacer lo que tengamos que hacer, dejar la vida en el campo de juego, trabajar estrictamente al 100% todos los días, pensando en qué se tiene que hacer nuestra meta el día de este año. Es llegar a la Serie B, porque eso es lo único que va a ser bien. Con imágenes de Edi Mafra desde Otavalo, informó Hugo Bolilla en TVN Canal.